Gracias por acompañarnos, esta es otra emisión más de Mi Ciudad del Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez y acompáñame a conocer lo más importante acontecido en Tepatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Porque las delegaciones también son Tepatitlán, hoy nos encontramos a 18 kilómetros de la cabecera municipal, en la carretera libre a San Juan de los Lagos, llegando a una fértil llanura conocida antiguamente como los Pegueros del Río. Para dar inicio, vamos a la sección Conoce a tu Servidor, esta vez el turno es de la dependencia del DIF. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadira Gómez, estoy en el área de comunicación social en DIF Tepatitlán. Al principio, que se me dio esta encomienda, la fui disfrutando mucho, ya que antes de entrar aquí, no conocía tantos programas que tiene DIF. En verdad me quedé impresionada. Me fui enrolando con cada uno y disfrutando eso que tanto me gusta y que saben los que me conocen, que es la fotografía. Captar esos momentos que se quedan tatuados en el corazón de cada persona. Ver tantos apoyos que se dan aquí, tanto en las niñas, niños y adolescentes, en las familias tepatitlenses y sobre todo en los adultos mayores. Gracias a... ...se ha convertido en mi prioridad. Llegar al comedor junto con mi equipo, donde está una cocinera y una auxiliar y ver qué hace falta, en qué puedo apoyarlas, aunque a veces les haga más desorden debido a mi personalidad activa. Ver que sí tengo un evento, correr para allá. Cubrir todas esas áreas donde puedo informar a la comunidad de tantas cosas que se hacen aquí en DIF, siempre por el bienestar de los tepatitlenses. Al igual vamos a las delegaciones, porque todo lo que se hace aquí en la cabecera municipal se traslada para allá en cantidades a lo mejor más pequeñas, pero siempre viviendo por todos los ciudadanos y dispuestos a servir. Aquí seguimos mientras se nos dé la oportunidad. Ayudar a mí, a las personas, me deja mucha satisfacción. Ya que soy bendecida, tengo otro trabajo donde también apoyo a toda la región y creo que no hay recurso económico que pague el agradecimiento a las personas. Saber que de verdad somos servidores, que no hay algo más gratificante. Les recuerdo mi nombre es Yadira Gómez, estoy para servirles en DIF Tepatitlán y hacerles una invitación a todos mis compañeros que estamos para servir, que nunca se les olvide. Eso, por favor. Este organismo municipal cumple la misión de atender y prevenir las condiciones sociales en la población más vulnerable del municipio de Tepatitlán. Y asimismo, apoya el desarrollo individual, familiar y comunitario, regido por el respeto a la dignidad humana. En cuanto al origen del nombre de Pegueros, hay varias hipótesis. La más aceptada ha sido la que versa en el sentido de que el paso por este lugar era muy fangoso y era prácticamente un pegadero, para los que por ahí transitaban con sus carretas o sus diligencias en esa época. Esta situación se acentuaba poderosamente, sobre todo durante la temporada de lluvias, y ahí el nombre de Pegueros. En nuestro municipio, a lo largo de la semana hemos tenido diversos acontecimientos. Es por ello que te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Hugo Bravo y como parte del programa Mejora de las Condiciones Laborales Fortasec 2016, fueron entregados vales de despensa por la cantidad de 2.645 pesos a cada uno de los 107 elementos operativos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y podrán canjearlos en la empresa local Farmacia Tepa. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Gracias por ver el video 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 Las viviendas y fincas de los cerritos son en su mayoría de ladrillo Pero quedan unas cuantas de adobe blanco Que posee un gran resistencia a la humedad y a la erosión Los apellidos de quienes lo habitan son altamente repetitivos Y se limitan a Navarro, Barba, Gómez, González, Pérez, de la Mora, Coronado, Huerta y Martín Todos ellos de viejo origen hispano Nuestro cronista de la ciudad, el señor Paco Gallegos Hace mención que entre este vecindario Circula una piadosa tradición Que podría tener visos de leyenda Si no fuera porque en la capilla de la comunidad Se guarda una pequeñísima virgen de Guadalupe De apenas 5 centímetros de estatura Con una historia maravillosa Resulta que una de esas casitas Quizás la más humilde Vivió un matrimonio donde él era un sencillo carpintero de rancho Y de esos que con una azuela y un escoplo Eran capaces de construir arados Yugos, mesas y demás rústicos Implementos de labranza y del hogar Y ella era una simple ama de casa Cuyo ocupación era coser el nistamal Moler, tortear, hacer la comida Lavar la ropa y haciar la humilde vivienda Con piso de tierra y techos de terrado Una mañana en que ella torteaba mano Una mañana en que ella torteaba mano para el almuerzo Tomó entre sus dos manos un puño de virutas Y las arrojó al fuego para avivar la llama Y de inmediato brotó un chorro de chispas luminosas Un nido de la madera cayó fuera del fogón Y la señora se apresuró a reintegrarlo al fuego Unos instantes después La maderita saltó nuevamente Y la señora de inmediato lo arrojó a la lumbre Por tercera vez El pequeño trozo saltó del fuego Y la señora se sorprendió tanto que exclamó Ave María purísima, ¿qué es esto? Pues ahora sí estamos curiosos Y agarró de nuevo el diminuto leño Para lanzarlo a la lumbre Y solo entonces vio Que había en él una virgen de Guadalupe Que se destacaba nítidamente a colores Sobre el fondo áspero de la madera La limpió con la punta de su delantal Para librarla de la ceniza Y entonces pudo contemplar el bellísimo rostro diminuto Las manecitas juntas ligeramente separadas Y el manto azul de la guadalupana Cobijando al clásico angelito Que sostiene a la imagen Todo esto pasó hace unos 200 años Y en medio de luchas, persecuciones y riesgos Esa guadalupita sigue en los cerritos En un relicario de plata Sin que nadie pueda dar otra explicación diferente Sobre su origen Durante la revolución mexicana Y la guerra cristera Anduvo escondida Envuelta en algodones En la bolsa de los delantales De unas piadosas mujeres Durante la revolución mexicana Y la guerra cristera Anduvo escondida Envuelta en algodones En la bolsa del delantal De unas piadosas mujeres Las hermanas Eulalia Ventura Y Ruperta Coronado Que alternadamente La custodiaban corriendo Los mismos riesgos que ella Les hubiera costado la vida Si los federales o agraristas La encuentran en su poder Dicen los lugareños Que la imagencita Era mucho más pequeña Apenas como una semillita de calabaza Pero que está creciendo Poco a poquito Por el reverso de la maderita Se aprecian las quemaduras De cuando fue arrojada al fuego Como una interesante observación El rostro de la imagencita Está volteando hacia la izquierda Y todas las demás guadalupanas Se inclinan a la derecha Las tradiciones que nuestro municipio impera Son vastas Y ejemplo es la veneración De esta virgencita Y todo lo que conlleva Su celebración Forclor, alegría y fervor Con que los tepatitlesen Celebran su fiesta El día 12 de enero Por esto y mucho más Vamos a Tepa Me encuentro con un ciudadano De aquí de Pegueros ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ricardo González Y me conoce todo el mundo como Lino Todo el mundo creo que me conoce como Lino Y este es mi apodo Y pues aquí Aquí estamos para ayudarlos En lo que podamos Muy bien Lino Ya has visto todo el avance de las obras Esta unidad está prácticamente A punto de inaugurarse ¿Qué es lo que se ha incrementado? ¿O qué fue lo que notas diferente a como estaba antes? No, pues muchas, muchas diferencias La verdad Antes estaba muy maltratada Parecía, pues se puede decir que Un barrio de vandalismo Porque estaba todo tatuado Venían, ponían muchas groserías Y ya hoy con el delegado que tenemos La verdad está mejorando mucho esto En muchos aspectos Ha habido mucha mejoría Las obras que están Yo pienso que es algo de lo que Se ha avanzado mucho Un beneficio bueno para todas las familias Más que nada para los niños Para que puedan tener un rato de diversión Y no se metan tanto Pues a cosas que no se deben A veces anda uno mal por ahí las cosas Pero si las familias apoyan Todo el mundo podemos apoyar Y poner un granito de arena Para que crezca más esto Así es Y bueno, para las personas Que no se han dado una vuelta Por la unidad ¿Qué pueden encontrar de nuevo? Pues que vengan para empezar Hay aparatos Perdón Aparatos de ejercicio Están los baños Que ya los que estaban No servían para nada Los baños públicos Los juegos ya están pintados Las canchas están arregladas Faltan unos detalles Pero esos detalles Por lo pronto ya se están terminando Para inaugurar Pero vengan Los invito a que vengan Y vean toda la mejoría Que hay para la unidad Para que vean que ahora sí parece unidad Excelente Muy bien Muchas gracias Todo esto va a promover Lo que es el desarrollo familiar Y sobre todo El desarrollo deportivo Para todos los habitantes De aquí de Pegueros Ahora es turno de conocer Las colaboraciones De nuestros seguidores En redes sociales Les recuerdo nuestras redes sociales Para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Facebook Como Ayuntamiento Tepatitlán Hemos llegado al final De esta emisión De Mi ciudad en un movimiento No olviden compartir Y dejar sus comentarios En nuestras redes sociales Mi nombre es Elena Núñez Nos veremos el próximo Lunes 23 de enero A las 7 de la noche Día de Mi ciudad en un movimiento Día de Mi ciudad en un movimiento Día de Mi ciudad en un movimiento